El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 20 de diciembre. Este día, dominará ambiente estable y seco con un ligero ascenso en las temperaturas máximas y bajo potencial de lluvias en gran parte de la República. Por la noche, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio nacional, generando vientos fuertes con posibles torraneras en Baja California y Sonora. Se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.